Hoy tenemos un nuevo mini, la bandida, acaba de salir en Clash Mini, quien dice acaba de salir, ha salido hace unas horas Vamos a comprarla, y digo comprarla porque voy a comprarme directamente la oferta 23,99 por lo menos aquí en España Nuevo mini, bandida, 4 delixir, sabemos que cuesta Tenemos la skin del mapache, que sinceramente está muy guapa, no sé si puedo darle, efectivamente puedo darle Tropa bloqueada, me parece que está muy guapa la verdad, tenemos el avatar del mapache, tenemos a hurtadillas, que es un nuevo emote también Y 200 crystal coins, me dejáis en los comentarios, habéis desbloqueado la bandida, que tal os está funcionando Si tenéis pensado comprar la oferta, realmente creo que no me la compraría, aunque creo que es de las mejores ofertas que han sacado Voy a estar jugando un rato, intentaré hacer los mejores mazos, os traeré próximamente algún vídeo con el mejor mazo con bandida de cada héroe Al igual que tengo pendiente subir mazos en general con cada héroe Dejadme también en comentarios con que héroe queréis que empiece a hacer esta serie de mejores mazos con cada uno de ellos Vamos a comprar la oferta, vamos a probar cuál es el mejor mazo con la bandida Y os dejaremos con las mejores, os dejaremos como si fuésemos 15 aquí en la habitación Y os dejaré con las mejores partidas, vamos a ello Vamos a probar la bandida Os dejaré después con las mejores partidas, pero quiero mi primera reacción utilizando la bandida No sé realmente cómo utilizarla, creo que voy a dejarla al lado del rey bárbaro para empezar Sabemos que él también tiene un rey bárbaro Esa arquera tiene bastante tinta de que se va a hacer a mi arquera, lo ha hecho bastante bien Poniendo en primer lugar al bárbaro con ese clash Ojito a la bandida La bandida que empieza haciéndose una doble Oye, a ver, me refiero, no creo que gane Me refiero, no, no, es obvio, o sea, es obvio que no se lo va a hacer Es totalmente obvio que es imposible que se lo haga Nadie, el pibe de mi chat que lleva 15 minutos jugando con ella La bandida flojita, eh Vamos a intentar subir la bandida con 3 estrellas No sé hasta qué punto voy a poder hacer esto Tengo un recolector de elixir Esto está muy, pero que muy bien Puesto que voy a hacer... Tercera habilidad más... Uy, no me hagas esto Vale, debería mejorar la bandida Primera habilidad, ¿no? Creo que es lo que voy a hacer Vamos a cambiarlo de lado Simplemente porque si deja ahí la arquera y tiene tan solo un hit Le va a dar al recolector, aunque no sé Vale, aquí... Uy, 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 uy Para meter el peca entiendo que ha quitado Me va a reventar con ese peca, eh Tengo la invulnerabilidad Ojito a la bandida que mete ese primer hit Ese primer dash Va a volver a meter otro Pero es imposible O sea, es totalmente... Bueno, no, no mete otro dash O sea, pues muy bien, eh Primeras impresiones Primeras impresiones de la bandida Me está gustando mucho, la verdad 0-2 Si la pones delante del todo, agarra energía y desea antes O sea, ¿queréis que la ponga aquí delante del todo? A ver, podría meter otra bandida Haciendo que la super aturda durante 2 segundos Que eso parece que no Claro, es que me la va a reventar con el peca, ¿no creéis? Vamos a meter bandida con 3 estrellas Me refiero, hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Vamos a meter la bandida con 3 estrellas ¿Qué pierdo? Pues he perdido Siguiente partida y a seguir probándola Uy, cuidado que se ha acercado, creo yo Demasiado Demasiado ese peca Es que me está... Me está destrozando No tiene sentido, eh Vale, ojito porque mete bastante fuerte Carga otra ulti Entiendo que simplemente se va a quedar contra ese Ay, no ha podido cargar otra más Primeras impresiones de la bandida Vamos a jugar un ratillo con ella Porque yo sé de verdad que está chetada Mejor con tritón Puede ser Acabo de hacerme este primer mazo Con tritón Y el nuevo mini La bandida Si digo alguna vez Valkiria en vez de bandida Pues pido perdón Estoy constantemente diciendo Valkiria en vez de bandida O eso me decís por el chat Tampoco tengo yo pruebas de ello Creo que voy a empezar Lanzando la bandida Creo yo ¿Debería lanzar la bandida Y poner un caballero aquí delante? Probemos Probemos Sacadme del set Nos tienen cerrados Vale, tío Cualquiera que vea el chat En fin No sé hasta qué punto La bandida va bien Con cero estrellas De hecho lleva un peca Y que lleve un peca Eh... Cuidado Que lleve un peca Cuidado Vale, va a cargar otra ulti Me mola un montón la animación Me mola el cómo funciona Me mola sobre todo la skin Skin que os podéis compadre En la tienda de Clash Mini Con el código Rodri Dijo absolutamente nunca nadie Y creo que esta primera ronda Si que voy a poder ganarla Eh... También te digo que Creo que con tres estrellas O sea, creo que con Con las tres habilidades Me debería ir bastante mejor Ganamos por vida Ganamos por tan solo Uno de vida Aunque iba justo a lanzarle esa ulti Para estunearle Y hubiese ganado por un poquito más Rodri Gracias por el Ferrari Ya te lo he dejado en el garaje Vale, perfecto No hay recolector de elixir Me hubiese gustado mucho Recolector de elixir La verdad Y no tenemos Absorbe dos puntos más de energía Voy a ir mejorando la bandida Obviamente esas partidas Igual no son lo mejorcito del mundo Más que nada porque voy a depender de la Valkiria Es como cuando en FIFA Te compras a Cristiano Ronaldo Y solo juegas con CR7 En toda la partida Rollo No la pasas Pues va a ser un poco lo mismo Voy a estar constantemente mejorando El... He dicho la Valkiria Buah, ahora estoy súper rayado Ahora cada vez que digo bandida Pienso que digo Valkiria, tío Depender de la Valkiria He dicho Valkiria Es que lo veo Ya está, ya está Se acabó el vídeo aquí 3, 2, 1 Espero que os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Va a cargar otra vez la ulti Creo yo que sí Mmm... En esta ronda no me la voy a hacer Pero ya sigo Quiero estar constantemente mejorando La bandida Que luego me diréis Si en el minuto no sé qué has hecho Ch... Cállate Lo dijo Que no lo he dicho Que he dicho bandida Si sigo mejorando tan solo la bandida Hasta qué punto se puede hacer Toda la ronda así ya sola Pero claro, entiendo que no mucho Creo Voy a ponerlo aquí detrás Para que no pueda afectarle La estructura que me ha puesto él Y creo que voy a poner Es que no sé si tiene arquera, por ejemplo Creo que voy a poner simplemente Por el hecho de... Claro, es que entonces no funciona Buah, ¿qué pongo? Un escudo delante Un escudo delante y poco más, creo yo, eh Vamos a meter armadura Y dejamos delante del todo El caballero Vale, esta vez lo pone justo al otro lado Eh... Creo que está bastante bien Creo que está muy bien puesto ahí el escudo Porque, por ejemplo, en esta ronda Me hago totalmente Muy fácil de hecho A ese peca Y creo que la bandida aquí tiene que hacer cosas, eh Yo entiendo que la bandida Sola no puede hacerse un mazo entero No creo que es... Bueno, a no ser... Cuidado, cuidado con lo que estoy viendo Entiendo que con tres estrellas irá mucho mejor Y por eso quiero meter a la tercera estrella Eh... Cuidado, eh La tercera estrella no renta para mí Pero es que piensa que este vídeo es 100% dedicado a la bandida, eh Voy a meter las tres estrellas de la bandida 100% Voy a quitar el minero Claro, me gustaría meter disipación Eh... Creo que tengo que meter Entonces tampoco me da Vamos con las tres estrellas Tres estrellas Escúchame Eh... Que pase lo que tenga que pasar Ha puesto ahora detrás del todo Mmm... Entiendo que va a cargar todo el rato Lo malo va a ser... Vale, sí que carga todo el rato, eh Ojito iba a decir Igual el peca se hace directamente a la bandida No se la hace Bandida, bandida, bandida Escuchadme, escuchadme ¿Me escucháis? ¿Me escucháis hablar? Bandida, bandida Carga otra vez Vale, que estoy viendo Que estoy viendo Que estoy viendo Carga otra vez No me lo puedo creer Se hace al peca Vale, la jugada que acabo de ver De la valquiria Como de chetada está la valquiria Estaba bastante bien la valquiria, la verdad Eh... ¿Cuánto tiempo creéis que voy a necesitar Para llamar bandida a la bandida? Siguiente partida Voy a llamarlo mapache ¿Vale? A partir de ahora va a ser un mapache Me da comp... Manuel Manuel, te lo digo a ti directamente A partir de ahora es un mapache Y se acabó O sea, por algo me he gastado 700 euros en la skin Lo voy a llamar mapache Se acabó ¿Me puede usar el mapache? Por favor Claro Efectivamente tenemos el mapache Vamos a ponerlo delante igualmente Le damos al listo Me gustaría meter en esa roda también igual Mini peca Y tener una doble disipación Que le puedo... Ojito que tiene también En este caso, tío Una bandida No un mapache Pero bueno, no pasa nada Bandida Bandida, bandida Va a cargar su ulti Voy a cargar yo la mía Aunque creo que me va a reventar antes Efectivamente Su bandida Me revienta antes Ahora cada vez Os lo juro Cada vez que lo digo Estoy todo el rato pensando En qué estoy diciendo Bien jugado Pues muchas gracias Pero creo que no va a ser Suficiente A no ser A no ser Que sí sea suficiente Ganamos por vida Esta primera ronda Manuel que tiene que estar Sufriendo bastante 1-0 Es que en verdad Para quien vea este vídeo en Youtube Tiene como menos contexto Pero es que llevo dos horas Llamando Valkyrie a la bandida Pero es que tampoco me doy cuenta ¿Entiendes? O sea, yo te prometo Que no es algo que haga yo apuesta Tengo recolector de elixir Vale, lo que voy a hacer Es meter un caballero Y aquí Ahí lo tenemos Meter otro mapache Primera habilidad Renta recolector de elixir Entiendo que Vale, él me pone un espejo delante Y tiene esa bandida Con dos estrellas Ojito Ojito, ojito, ojito Tiene héroe Tiene el rey bárbaro Y tiene también Está cargando todo Está cargando todo Pero qué es esto Pero qué estoy viendo Pero qué estoy viendo Pero, 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 pero Pero qué sentido tiene la Pero qué sentido tiene la bandida Pero qué sentido tiene la bandida No lo sabemos Pero es el peor día de la vida de Manuel O sea, Manuel acaba de llegar De un examen de sociales Súper rayado diciendo Me ha salido pa' un tres Se pone a jugar Clash Mini Para desconectar un rato Y le toca contra mí Con una bandida Que no tiene ningún tipo de sentido ¿Puedo mejorarlo? O sea, ¿hasta qué punto puedo mejorarla ahora? Me dan otro mapache Claro que sí Decís que la tercera estrella Tampoco renta tanto Lo comprobaremos, obviamente Pongámoslo a prueba Creo que voy a poner Valkyria en medio Para que también se haga un poco de daño Con ese espejo Y acabe con él Un pelín antes Ojito que tiene lanzad... Acabáis de ver el dash Que ha pegado la bandida Eh, repetición Esto en el vídeo ha tenido sentido ¿Sabes? Acabáis de ver realmente una repetición Cosa que pues Pues en Twitch no habéis visto Te recuerdo que estamos por Twitch Todos los días Ha pillado La bandida La verdad Os lo juro Si supís Es el proceso mental Que estoy pasando ahora mismo Para llamar bandida la bandida No sois conscientes de ello Es una barbaridad Eh, va a cargar ulti Y le va a quitar vida La cosa es ¿Puedo ganarle por...? Oficialmente es el peor día de su vida Eh, Manuel Desde aquí Te mando un beso Cualquier persona que se llame Manuel Tiene el chat abierto Eh, te pido perdón Desde aquí Segunda partida En la que la bandida Me ha ido muy pero que muy bien Creo que ha sido la skin del mapache Código Rodri como siempre Y vamos allá con una tercera partida Ojito que jugamos contra una Royal Champion Entiendo que contra una Royal Champion Tiene que ir bastante bien, ¿no? Más que nada porque Si pone un mini delante Y la Royal Champion En la otra punta del tablero Entiendo que va a estar todo el rato De un lado para el otro Voy a lanzarla Creo que por la derecha del todo No puedo poner nada más, eh Aquí me hubiese rentado Intercambiar un corazón por dos elixirs Nadie Absolutamente nadie El chaval que más jugaba al otro modo Tiene también la bandida Perfecto Me encanta que no se vea la pantalla La verdad que me parece increíble El gastarme 300 euros en una capturadora Para que no se vea la pantalla Entiendo que la ulti mía Tiene que cargar antes que la suya, ¿no? Pues efectivamente no pasa eso Pero sí que la partida Podría hacérmela por esa doble stun El tritón Que va a acabar con esta partida Empezamos 1-0 La Royal Champion no está tan fuerte, ¿verdad? O sea, antes estaba peor que ahora Sí que considero eso De hecho en el modo de elección Creo que está muy bien He ganado bastantes partidas Con la Royal Champion Pero creo que ahora mismo Utilizar luchadora real, vale Tenemos la oportunidad De empezar con doble estrella, ¿eh? ¿Hasta qué punto puedo ganar una ronda? Uy ¿Puedo ganar una ronda? Utilizando tan solo el nuevo mini La bandida Es el mapache Efectivamente Lo tenemos con dos estrellas Entiendo que va a empezar a cargar Casi carga la ulti entera Con un solo hit Es increíble Carga otra vez la ulti ¿Qué es esto? Carga la ulti dos veces seguidas Me parece increíble, de verdad, ¿eh? Voy a poder stunear Carga otra vez Carga otra vez No, de verdad O sea, me parece divertidísimo de utilizar Os lo digo en serio, ¿eh? Se hace a la bandida Y se hace al héroe Bueno, pues ya está Deja tu like y suscríbete No puedo decirte otra cosa Está rota de narices, ¿eh? Me encanta porque Mucha gente decía Se han sacado a la hija del bosque Y como que no se puede utilizar No está tan chetada, no sé qué Sacan un mini Lo más chetado del juego Encima es muy divertido de utilizar Veamos Espero que ahora la gente no se queje ¿No? Esa gente que decía Es que como que no está muy chetado el nuevo héroe, ¿no? Ahora que han sacado un mini muy chetado Espero que nadie se queje de este juego Voy a meter, creo yo, que un mini peca aquí detrás E igual un minero Podría estar bien Y voy a por ese recolector de elixir ¡Veamos! Esta tercera ronda No sé hasta qué punto, ya os digo Está chetada la Royal Champion Creo que no tanto Aunque un pelín más que antes Si es verdad Acaba de poner la bandida Con tres estrellas ¡Ojo con eso, eh! Va a cargar su ulti Aunque le he quitado ¡Dios mío! La de vida que le he quitado en un segundo ¡Qué locura! Mi bandida que sigue ¡No! Va a pillar Va a pillar Ha pillado la bandida O el mapache Como queráis llamarlo Creo que sí que me puedo hacer ese Tres contra dos A no ser Que me lance el escudo Del Capitán América Pues bueno Pues uno, dos Y se enfada encima Pues yis La bandida está rota La bandida está bien Por lo que estoy probando La bandida está bien Igualmente Subiré mazos Con cada uno de los héroes Utilizando este nuevo mini Simplemente para que tengáis Y para yo también Pues probar distintos mazos ¡Ojito con esa doble disipación, eh! ¿Por qué Clash Bini me pareja con gente Que tiene cinco niveles más de héroe? Básicamente porque no hay matchmaking Hasta que El día que salga global A partir de ese día Activan el buen matchmaking Que te empareja con gente de tu nivel Pero hasta ese día Ya han dicho que No van a hacer nada El día que este juego Este mundial Que puede ser de aquí A dentro de 15 millones de años Nadie nunca lo sabrá Carga la ulti, eh Carga la ulti Vuelve a cargar Mientras he cargado Yo dos ultis Con mi bandida Él no ha cargado ninguna ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? ¿Puedo cargar otra más, por favor? Que no le dé el escudo Carga otra más Tiene que stunear No es que haya servido Tampoco muchísimo Ahora sí que te stunea De verdad Entiendo que va a cargar otra vez Lo veo muy difícil Ojito, eh Le tiene que dar otra ¿Puedo ganarle por vida? Se activa ulti No me gana él por vida, eh No me lo puedo creer los dos Y no creo que haga el pecho frío De esta forma, ¿no? No creo que se me congele el pecho Como si fuese yo un iceberg Me está poniendo todo detrás a su izquierda No sé si dejará aquí la bandida otra vez Creo que voy a dejar que la bandida se pegue con la bandida Y voy a chetar en medio al caballero Tengo miedo, eh Última ronda Voy a lanzar esa valquina Simplemente pues para que Acaba de ponerme un mago eléctrico Que no he visto yo en toda la partida Vale Bien por parte del minero Fijaos arriba a la izquierda Que va a estar poco a poco cargando todo Eh... Lo de que me acabe... A ver, a ver, a ver Lo de que me acabe de sacar un mago eléctrico De donde nadie pensaba que iba a haber un mago eléctrico A mí me lo... Vamos allá con esa tercera partida Probando este mazo Me está yendo bastante bien por ahora Emilio B21 también Con un rey bárbaro Tengo suerte de que esta vez tenemos casilla Creo que igualmente voy a poner el tritón delante del todo A ver si hay suerte y me da una... No me ha dado una bandida en primera ronda Raro, eh Dejamos el mini peca detrás Eh... Realmente O sea No preguntéis lo que ha pasado en esta primera ronda Porque no tengo justificación ninguna Simplemente no me ha dado la bandida Yo pensé que si me daría una bandida No creo que el tritón se haga el 3 contra 1 Porque sería pues... Voy a decirte creo que bastante injusto Yo entiendo que pues obviamente no se va a hacer el 3 contra 1 Además tiene esa invulnerabilidad Que tanto caracteriza al rey bárbaro Por lo tanto es totalmente imposible Que el tritón se haga el 3 contra... Eh... 1 ¿Me puedes dar en esta ronda por favor un mapache? ¿Así entre tú y yo? O sea un mapache así como con una cinta en los ojos ¡Oh gracioso! Ese, ese quería yo efectivamente Vamos a lanzarlo por la izquierda Intentar ir metiendo alguna que otra habilidad En caso de que la vida me deje, ¿no? En caso de que la vida pues me lo permite Entiendo que va a dejar todo por la derecha Vale, deja todo por la derecha Ha fallado el duende Y ojito porque la bandida empieza a cargar la ulti Me apetece que poco a poco... ¿Va a ir hacia la izquierda? No sé si va a ir hacia la izquierda Va a ir hacia arriba Está un toque Se la hace el arquero mágico Entiendo que el tritón debería seguir haciendo bastante daño aquí Cuidado con esa curandera guerrera Porque a no ser que reviente yo con disipación Me da que poco le voy a hacer Se queda el mini peca Se queda el mini peca Aunque no lo veáis Os lo prometo por mi vida Que se ha quedado ese mini peca a uno de vida Y ganamos esa segunda ronda Gracias al mini peca Lo de que este vídeo vaya sobre la bandida Y no haya ninguna bandida ¿Ahora mismo qué? Necesito una bandida y una valquiria La bandida sí La valquiria igual pues no tanto, ¿no? Vamos a meter recolector Y un mini peca igual Me hubiese rentado también la tercera habilidad de la valquiria Simplemente para... Para que no pudiese curar Tampoco ha metido él Esa... La bandida es increíble La bandida es otro rollo Ha cargado la ulti tres veces Ha quitado la vida de absolutamente todos los minis que tiene Carga otra vez Va para arriba Va para abajo Me parece de verdad, ¿eh? ¡No he dicho valquiria! ¡Cállate! No he dicho valquiria No me lo vais a meter en la cabeza No lo he dicho Y si lo he dicho Pondrá ahora mismo un sorteo de 10 euros en pantalla ¿Ganamos otro 3-0? Pero no he utilizado tantísimo la bandida en esa partida Por lo tanto, creo que vamos a meter otra más Vamos allá con otra partidita más Donde intentaré no decir valquiria Sino bandida Cada vez que pueda Y tenemos un monk De verdad, qué asco me dan los mazos con monk O sea, no esperéis nunca en la vida un mazo con monk en este canal A ver, tengo doble disipación Entiendo que me debería ir bien Vamos a poner todo delante Excepto el héroe Porque no quiero que me reviente el héroe de una Pon el monk en todo el medio Ha puesto un mago de hielo detrás Y un minero con una estrella No sé cuál exactamente Vamos a mirarlo de hecho Tiene apuñalada por la espalda Creo que... ¿Hasta qué punto me puedo hacer esto? Borren al monk Literal, eh Pero literal Vale, ¿Hasta qué punto me puedo hacer esto? Stunea una vez Va a ir a por el minero No me lo puedo... Me va a ganar por nada Me va a ganar por nada Ay, cómo me gusta, cómo me gustan los mazos con monk Mañana mazo de monk en el canal Ni una disipación Hombre, tengo disipación en el mini peca Tercera habilidad Y en la bandida De verdad ¿Alguien utiliza monk en este juego? O sea, alguien utiliza monk Pero que le guste utilizar monk ¿Me entendéis? ¿Me puede estar, por favor, la bandida? ¿Qué va el vídeo de eso, tío? Por favor, te lo estoy pidiendo ya, eh Me han sobrado dos elixir Es lo que hay O sea, me niego Voy a hacer huelga de hambre a partir de mañana O sea, esto... No, ya está, ya está, ya está Hasta en el minero tengo disipación Literal Tengo mazo full disipación Te digo El monk carga igualmente ¿Sabes? El monk ¿Sabes? ¿Me entiendes? El monk tiene que cargar sí o sí No puede estar hace una partida entera sin cargar Eh... Oye, oye Oye Oye, por favor, te lo voy a pedir, eh No me lo puedo creer Por favor, te lo voy a pedir Quedan siete segundos Vale, no puede cargar Es imposible Es imposible que cargue la ulti Es totalmente imposible Le gano por vida, eh Le gano por vida Hombre, ¿qué si te gano por vida? Y vos... 50-50 Dame la partida, por favor, te lo pido Lo mal que lo acabo de pasar Es equivalente a cuando tu madre Desaparecía de la cola del supermercado Y veías como poco a poco Iba avanzando la cola Y diciendo tú Como me toque estoy O sea, como me... ¡Que no me toque, por favor! ¿Me renta meter recolector de elixir Ya en tercera ronda? Es un poco extraño, ¿no? Meter recolector de elixir en tercera ronda O sea, hay mazos que Pueden cargar bastante rap Dependemos totalmente de esta bandida Él también ha metido la bandida Pero no por nada Sino porque quiere copiarse Es increíble Es increíble Eh, mirad por favor ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero qué es eso, tío? Pero acabáis de ver que ha cargado la ulti como 4 veces seguidas Y se ha hecho la partida sola ¿Pero qué es eso? No, y... Bueno Es increíble Es el mejor mini del juego Ya está No, está rota, está rota Un saludo para toda esa gente que no quería minis rotos en el juego Increíble Flipas lo rota que está la Valkyria Es una locura Lo de la Valkyria es increíble también, ¿eh? Voy a moverla simplemente de sitio Y voy a intentar poner las 3 estrellas No me gustaría muchísimo Metemos disipación Full disipación, ¿eh? Atentos a este combo Porque el mini P.E.K.K.A. tiene una segunda habilidad Donde en caso de que el enemigo esté estuneado Va a hacer un 100% de efectividad en ese combo con la primera habilidad Por lo tanto En caso de que la bandida en esta ronda haga algo Que la veo un poco perdida Vale, ve full derecha Bandida full derecha Eh, por favor te lo pido Por favor, por favor, por favor, por favor Vale, eh... Su bandida acaba de reventar a la mía Acabáis de ver como constantemente le estaba quitando el que pudiese cargar la ulti Claro, cuando hay una bandida contra otra bandida ¿Quién gana? O sea, bandida contra bandida ¿Quién gana la bandida, supongo? Voy a hacer que no se pueda curar Entiendo que con el monk me va a reventar lo que tenga delante Sí o sí Por lo tanto Voy a lanzarla con algo de vida Vamos a lanzar un minero Simplemente porque me sobra el exir Y vamos con esas 3 estrellas Creo que él también tiene 3 estrellas en su bandida Diría yo Por lo tanto Van... ¡Ay, que se ha quedado del medio! No la revientes, por favor, te lo pido, eh Vale, carga la ulti Carga otra ulti más Carga otra ulti más Carga otra ulti más Carga otra ulti más Carga... No me lo puedo creer Otra ulti más Otra más Otra más Y se hace la partida entera Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ganamos Este final de partida 3-2 Gracias a que ha cargado todo el rato la ulti Una y otra vez Dejadme, por favor, en comentarios ¿Qué os ha parecido este nuevo mini en el juego? Intentaré subiros el mejor mazo con la bandida Con cada ebre Por lo tanto, como siempre Si te ha gustado el vídeo, no olvides Deja tu like, suscribirte, activar la campanita Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias a todos! ¿Qué os ha parecido este nuevo mini en el juego? ¿Qué os ha parecido este nuevo mini en el juego?